La propuesta de protocolo de prevención y detección de violencia contra la mujer presentada por la red LIES se enmarca en la línea estratégica 2 y también el objetivo expuesto en el literal D de acuerdo interinstitucional que se lee de la siguiente forma, apoyar a desarrollar reglamentos para la detección y prevención de toda forma de violencia contra la mujer esa iniciativa tiene como fundamento y espera que la aplicación de este protocolo contribuya con la generación de ambientes seguros para los estudiantes, el personal académico, investigadores y demás mujeres en las IES Hemos tenido el agrado de entregarle a los señores rectores y rectoras el documento protocolo versión final de la prevención y detección de violencia contra la mujer que la red de mujeres líderes de instituciones de educación superior ha estudiado y trató y lo elaboró casi por un año de trabajo pero también que hemos tenido el acompañamiento de especialistas dentro del marco del proyecto de USAID para el fortalecimiento de la educación superior Hoy por hoy estamos 10 universidades representadas con el acompañamiento del Ministerio de Educación y en este momento pues la institución ISDEMU que también tiene que hacer el trabajo legal de aprobarlo Este protocolo, las grandes recomendaciones que hace son uno, acogerse al artículo 21 de la ley oficial de El Salvador en términos de la prevención de la violencia para las mujeres y la niñez y también para la ley de la igualdad de oportunidades y equidad de género Como Red Lease comenzamos a trabajar en marzo del 2017 Son medidas de qué vamos a hacer, cómo identificarlo, cómo se va a llevar el proceso de seguimiento Ya es propio de cada universidad el generar la normativa de cuáles van a ser los mecanismos cuáles van a ser las instancias respectivas para lo que es atender cada uno de los casos y cómo sancionar las medidas sancionatorias La Universidad Gerardo Barrios de hecho desde el 2016 empezó a hacer acciones de conformación de un comité que surgió como comité de mujeres tanto en Usulután como en San Miguel Red Lease suma al cumplimiento de la política de equidad e igualdad de género del Ministerio de Educación que ustedes recordarán, es un documento que ya existe y que ha sido también una referencia para la elaboración de este protocolo Uno de los objetivos es apoyar para que más mujeres estudien carreras STEM Y en el área STEM es donde más tenemos lo que el Padre Andreu mencionaba en su discurso El acoso laboral, el acoso sexual, el que las niñas no pueden estudiar una carrera como mecánica o mecatrónica o aeronáutica Entonces ese es el objetivo también que está intrínsecamente dentro de este documento Gracias por ver el video